No recuerdo lo que hice, beso que te hice, no paso, no paso Y que te rompe los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso Puede que tengan razón, pero no grites así, como duele la cabeza Yo no quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno, pero si te hacen feliz No sabes que tú te conozco, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis debe quedar con dinamita, atractiva como la reina prodita Toda la noche me ríe, con la mano en la pared Y no sé, que parto conmigo después, creo que detrás me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así, que me ponen la cabeza Y si quiero solo a ti, para mi tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que subir con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir que era dura Dijiste a las diez y llegaste a la una la otra vez Y me quedé esperándote yo también Tengo de hecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que era dura Dijiste a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que a las cuatro Que a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza De que quiero solo a ti Para mi tanto no hay uno Pero si te hace feliz Saber que tú me conozco Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Eso no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Adiós.